¿Cómo estructuras tú ese modelo de negocio? Es decir, ¿cómo escalas? Por ejemplo, tú dices, bueno, yo es que tengo todo el conocimiento, sé todo, tú sabes de anuncios, sabes de embudos, sabes de no sé qué, sabes de no sé cuánto. Al final, ¿cómo puedes estructurar tú eso? Para empezar, vale, con una marca puedes llevarlo tú. Con varias marcas, ¿cómo vas a escalar eso? ¿Vas a formar a otras personas? ¿Vas a subcontratar? ¿Cómo estructuras el equipo quizás para escalar? Porque al final el objetivo es ir escalando, ¿no? Sí, excelente pregunta. Una vez que llegas a esos dos primeros clientes, y por cierto, lo bueno de Growth Partner es que con tres clientes ya puedes estar en 10K, porque son clientes de ticket muy alto, que te están pagando fijos de entre 2.000 a 5.000, más un porcentaje de lo que les generes. Entonces, no necesitas muchos clientes para generar mucho, pero una vez que ya tienes dos clientes, lo que haces es coges la receta de crecimiento que usas para generar resultados a marcas e-commerce y dentro de esa receta metes a gente para esos ingredientes. Entonces, déjame explicar lo que quiero decir con eso. Imagínate que para un proceso de adquisición siempre hay lo mismo, ¿ok? Es como patrones que he visto de yo meter mi propia pasta, mis propias marcas e-commerce, de trabajar con cientos de clientes y cientos de marcas e-commerce durante los últimos cinco años. He visto patrones, ¿ok? Entonces, lo primero que hacemos es escoger una oferta de adquisición. ¿Cuál es ese producto? ¿Cuál es esa oferta de adquisición que vamos a poner enfrente de una audiencia fría y que digan, hostia, quiero comprar esto? Una vez que tengamos esa oferta de adquisición, eso nos da el ticket del producto. A lo mejor, yo qué sé, imagínate, yo entro a una marca de cosmética, están vendiendo un serum, están vendiendo una crema, están vendiendo un aceite corporal, están vendiendo un tónico, ¿ok? Entonces, una oferta de adquisición buena para ese negocio, y esto lo he hecho para mi propia marca de cosmética, Age Feedback Doctor Planas, cojo y creo un pack, un pack anti-aging. ¿Por qué? Porque reduce la complejidad para ese cliente, porque ya le estás, o sea, el valor percibido es muchísimo más alto porque ya le das una rutina, no le estás vendiendo un producto, le estás vendiendo una solución, ¿no? Es igual como nosotros como Growth Partner, le estamos vendiendo una solución, no le estamos vendiendo un servicio. A estos consumidores le estamos vendiendo una solución, que es una transformación anti-aging de 90 días donde usan estos productos. Más tienen una garantía, tienen también un tracking a través de una asesora VIP que se les da, etcétera, etcétera, ¿vale? Pero esa es la oferta de adquisición. El pack cuesta 140, ¿ok? Pues ese precio me determina el embudo de venta que voy a usar. Si el precio es más alto, el embudo de venta va a ser un poco más largo. ¿Por qué? Porque hay ciertas fricciones que hay que romper, hay ciertos pensamientos limitantes que hay que romper. Entonces, si ese embudo de venta, si es 140, por ejemplo, escogemos el embudo del VSL de e-commerce que he creado yo, cogiendo varias facetas de la industria de coaching, pero implementándolas dentro de e-commerce, que ha funcionado genial para mi marca e-commerce. Una vez que tengamos ese embudo de adquisición, ya empezamos con el Mediavine. Empezamos a crear anuncios virales, en vídeo, en vertical. Y no solo eso, pero esos anuncios van a la Masterclass. Entonces, en esos anuncios no estamos vendiendo productos. Esos anuncios van... O sea, el pitch, la llamada a la acción es suscribirte a la Masterclass, donde te comparto, por ejemplo, la Masterclass se llama los tres mejores secretos de las top celebrities para reconocer tu piel de 10 a 15 años. Esa es la Masterclass. Es lo que vendemos. No vendemos un producto, vendemos valor. Suscríbete a la Masterclass, completamente gratuita, donde la imagen de la marca, que se llama Dr. Jorge Planas, que es el mejor cirujano de España, va a compartir los tres mejores secretos para reconocer tu piel de 10 a 15 años. Una vez que hayamos hecho esos anuncios, hacemos la estrategia de Mediavine, de comprar medios en TikTok, en Facebook, en YouTube, etcétera, etcétera. Y después montamos unas compañías automatizadas de email. Te cuento eso porque ahí puedes ver como ciertos ingredientes dentro de una receta de crecimiento. Una vez que tengamos esa receta, ya podemos empezar a delegar. Digo esto, Mar, porque mucha gente dentro de negocios como agencia o e-commerce piensan en delegar lo primero. Pero si tú quieres a gente top en tu equipo, la gente top quiere trabajar con gente top. O sea, tú tienes que ser top si quieres gente top en tu equipo. Y no solo eso, pero la gente top quiere trabajar en un sistema que ya funciona, que es top. O sea, si tú metes a una persona, por muy buena que seas tú, Mark, si tú metes a una persona en tu negocio y tu negocio es un caos y no tienes sistemas, y les dices, haz tu vaina, ¿vale? Haz algo. Esa persona no va a poder tener éxito. Entonces, una vez que tengamos ese sistema creado, que sabemos que genera resultados, ahí es cuando empiezo a meter a gente top en mi equipo. Pues, por ejemplo, voy a empezar a delegar la optimización diaria de esos anuncios a la masterclass. Mete un media buyer dentro de esa ecuación que ya funciona. Ok, a lo mejor ahora empiezo a delegar y le doy más gas a la parte del marketing de email. Las secuencias automatizadas. Y a lo mejor empezamos un newsletter de toda la gente, de todos los opt-ins que estamos generando dentro de esa masterclass. Pues meto a un marketer de email. Y ahí es donde empiezo a generar. Entonces, a lo mejor tengo a un media buyer, que es la primera contratación, de optimización de esas campañas que ya funcionan. No meto a un media buyer como la gente que empieza un SMMA esperando que ese media buyer consiga resultados para mis clientes. No, mi sistema ya consigue resultados. Y lo puedo hacer yo. Pero le meto para yo poder comprarme horas que puedo meter en adquisición de nuevos clientes para mi negocio Growth Partner. Y esa es la contratación que hacemos. Es una contratación no desde la desesperación, intentando que esta gente nos dé la vida a nuestro negocio, sino desde un punto de inspiración donde digo, vale, pues quiero escalar mi negocio. A lo mejor no quieres escalar. O sea, yo tengo estudiantes que en 10, 15k al mes están de puta madre. No quieren escalar 50, 100k. Ahora, si quieres escalar 50, 100k, entonces si metes un media buyer, la optimización de los anuncios diarios, que no es mucho, 30, una hora, una hora y media, si tienes dos, tres clientes, eso te lo delgas, puedes hacer más llamadas de venta con marcas y commerce, puedes tener más, o sea, puedes dar abasto a más clientes y no necesitas muchos para llegar a 5k. O sea, nosotros llegamos a 250k con 7 clientes. Ahora tenemos 9 y no quiero más, no quiero más, ¿sabes? Porque para escalar de, o sea, como growth partner, de 0 a 100k, lo puedes hacer con fijos y porcentajes de beneficio. Y ya está. Después, una vez que, si quieres escalar de 100 a 500k, ahí es donde empiezas a tomar acciones dentro de esos negocios. Te dan porcentaje del negocio total. Y después, para llegar de 500k a un millón, incluso más de un millón, ahí es donde coges todo ese capital, coges al equipo que has creado, coges las habilidades que tienes y en paralelo a tu negocio growth partner, ¿ok? Con las conexiones también que has creado, creas tus propias marcas y commerce. Y es un poco la escalada que tenemos y también por eso me encanta growth partner, porque tienes un proceso y un sistema de crecimiento muy longevo. O sea, no es como, por ejemplo, si, yo que sé, imagínate que haces trading, ¿vale? Un modelo de negocios de estos como trading o cripto. Puedes ganar pasta, pero una vez que esa moda pasajera se esfume, no has construido habilidades, no has construido conexiones, no has construido nada que te pueda dar esa longevidad como emprendedor. Y tú sabrás, o sea, si eres un emprendedor, tienes que estar reinventándote todo el rato. Tienes que estar cogiendo esas habilidades, empezando otros negocios y así es como tienes longevidad y tienes una carrera de 20, 25 años y construyes un imperio. Pero es un poco, bueno, una de las razones por las que me encanta ser growth partner. O sea, básicamente sería como automatizar algún servicio de los que ofreces. Es decir, ya está como cuando estás montando cualquier negocio, ¿no? Estás haciendo tú al principio todo, luego hay cosas que ya están casi automatizadas y simplemente tienes que poner a una persona que las pueda hacer con las estrategias que tú le has invertido. Poco a poco ir delegando cada una de esas partes. De esas partes, de esa fórmula de crecimiento para estas marcas. ¿Hay algún momento en el que tú digas, ok, yo ya no tengo que hacer nada en este e-commerce, me puedo salir y ya está todo el equipo haciendo ese trabajo? Sí, yo estoy en ese punto. O sea, yo por ejemplo tengo a mi mano derecha, que se llama Hugo, que es el Project Manager y es el C-O-O, C-O, bueno, C-O, no, el C-O es mi hermano, que es un genio y crea nuestras landings, hace todo tracking. Hugo es el de operaciones. Entonces, el día a día con mis growth partners los lleva a él y lleva a los departamentos de email, lleva a los departamentos de marketing pagado, lleva a los departamentos de contenido para sus anuncios, incluso hace los VSLs con mi equipo. Yo solo entro en la parte, y también tenemos un equipo de venta. Entonces, yo solo entro en la parte de estrategia. ¿Por qué? Porque ahí es donde puedo aportar el valor asimétrico. O sea, puedo hacer un VSL, puedo crear estos, o sea, yo mismo hacer estas ofertas de contenido de alto valor, sí. Puedo yo hacer yo mismo los anuncios, sí, porque lo he hecho por mucho tiempo. Pero ahora, o sea, yo entro en la parte inicial, sobre todo, en la parte inicial es donde creamos esa estrategia. ¿Cuál es ese embudo de venta que vamos a usar para estos clientes? Para ese, esa marca e-commerce. Una vez que, como, pongo como un poco la dirección, ¿no? En el barco, el barco ya tira con mi mano derecha a Hugo y con mi CTO, que es mi hermano. Al final, entonces, tú, ahora mismo, tu trabajo en cualquiera de esas empresas es primero, más o menos, estabilizar un poco una estrategia al principio, como crear la estrategia, no crear, sino adaptarla a una nueva marca, por ejemplo, e ir todo el rato innovando, ¿no? Es lo mismo que yo, por ejemplo, en mi negocio de OnlyFans, también voy todo el rato, estoy, mi único trabajo ahora mismo es ir implementando nuevas estrategias, ir buscando innovación, porque al fin y al cabo, hay una cosa en el mercado que yo me he dado cuenta y es, las personas van investigando estrategias de otras marcas, la tuya, por ejemplo, la que tú dices de implementar ahora mismo, a mí me encanta lo que has dicho, de coger un VCL que al final está hecho para vender formaciones, o lo típico que lo utilizan para más o menos vender formaciones, implementarlo en el mercado de e-commerce, me fascina eso. Entonces, hay personas que van investigando eso, van copiando tu estrategia, tú tienes que ir innovando, ir todo el rato superándolo, al final estas estrategias tienen una fecha de caducidad, no puedes pensar que una estrategia, y no puedes basar un negocio en una estrategia, esta es otra de las cosas que hablo, que si al final empiezas un modelo de negocio y se basa en estrategias, esas estrategias tienen caducidad, entonces, estos procesos de adquisición van cambiando, y no solo eso, pero nosotros vamos siempre testeando nuevos procesos de adquisición en nuestras propias marcas de e-commerce, una vez que funciona en nuestra propia marca e-commerce, se lo pasamos a nuestros clientes y a nuestros socios, ¿ok? Entonces, entre todos mis negocios, ahora mismo somos más de 40 personas, lo que hago a diario es simplemente tener reuniones y obviamente trabajar en diferentes negocios y ver un poco las oportunidades que me llegan, pero lo que hago sobre todo es tener reuniones con mis departamentos ejecutivos, entonces, por ejemplo, tengo una reunión con mi mano derecha y él me cuenta un poco cómo va ese negocio, cómo van los departamentos, cada departamento tiene sus KPIs, él hace responsable al manager de esos departamentos de sus KPIs y después el reporting de esos KPIs me lo pasa a mí y yo tengo como una vista de ese negocio mucho más general, y puedo decir, pues, estas KPIs tenemos que mejorarlo, o el departamento de ventas, ¿por qué ha bajado el ratio de cierre? o este VSL, el coste de lead es un poquito alto, ¿cuál es la oferta de adquisición que estamos usando o la oferta de contenido que estamos usando, etcétera, ¿cuál es el título del VSL, etcétera? Entonces, vamos haciendo un poco de troubleshooting de esos KPIs y si hay un KPI que no está en el rango óptimo, pues ahí es donde entro un poco más en profundidad y esto es lo que hago diario, o sea, básicamente tengo reuniones con los ejecutivos de las empresas que llevo y esos ejecutivos me hacen reporte de los departamentos que ellos llevan dentro de esas empresas. no sé.